Que me pide Jesús, luz, para calumbrar el camino Uno, dos, cuarenta, cincuenta, treinta y cinco, ochenta, noventa y ¡uy! ¡Ay no! Eso me duele mucho ¡Uy! ¡Hola gente! Voy a hacerlo otra vez, yo sé que yo puedo, yo hago el intento y yo puedo Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco No, esos números están mal, así no son Son, uno, cincuenta, cuarenta y cinco, sesenta, siete, nueve, quince, veinticinco Casi me caigo Voy a hacer otra vez ¡Treinta! ¡Cincuenta! Ya me cansé ¡Ya se ha ido! Pues estaba cayendo, pero yo no sabía hacer nada Es usted ahí, es que los números Yo me lo sé Yo me lo sé ¡Ah! Pues los voy a decir yo ¡Díganos! ¡Agane! Vea, comienza Uno, treinta, sesenta ¡Ay es que treinta! ¡Ay es que sesenta! ¡Ay no, 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 no! Sí, son así No, son así, yo me lo sé Del uno al siete Completito me lo sé Sigue Sigue Es así Uno Dos Cuarenta y cinco ¿Qué? ¡Saman mal! ¡Ciento tres! Yo me lo sé mejor que usted ¡Ocho! ¡Sesenta! ¡Y siete! ¡Ah no! ¡No le gané! Pues entonces Hága de M saltar a mi como ¡Salte, salte! ¡Hága de M! No, está mal Dígale que se me está mal ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sesenta! ¡No sabe saltar! ¡Mire yo le enseño! ¡Yo me hago el ocho! ¡Yo me hago el ocho! ¡Hága de M! ¡Se va a hacer el ocho en el piso! ¡Ay es que el ocho! ¡Yo me va a hacer el arrojado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Varenta y cinco! ¡Eh! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Y me lo hice! ¡Sí mira! Es que yo Yo pienso mucho ¡Eh! ¡Ay! ¿Sabe qué? Yo voy para casa A ver Yo voy para casa Pero espere Tengo una idea Mañana Mañana venimos con unos amigos ¡Ah! ¡Ayer! No es mañana Mira que mañana es otro día ¡Ah! No, mañana ya pasó Perdón Así mira yo sé Ayer Ayer, ayer es que vamos a jugar Ayer 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 está quebrado Jugamos a la lleva Jugamos al mamá y papá Y a la cocinita ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! A la cocinita Compró mi papi Y me costó mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡No me lo toquen! ¿No ves que me la daña? ¡Ay! ¡Era es nueva! Y está encerada ¡Ay! ¡Se me ve muy envidiosa! ¡Ay envidiosa! Yo no soy Yo no soy envidiosa Porque mi papi me dijo Que no la apreciara nadie ¡Ah! Bueno entonces mejor Nos vamos y ya ¡Sí! Con esa picadera Yo hago un caldo al caldigo ¡Sí! ¡Y la voy a mi amor! ¡Ay! ¡No sabía hablar! Yo hago un caldo al caldigo ¡No! 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 ¡No sabía hablar! ¡Es un caldo de picado! ¡Es un caldo de picado! ¡Sí! Que lleva corazón Lleva esto ¡Ay! Pero vámonos No, 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 no Yo les presto mi cicla Pero si me dejan fucar ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Déjeme mi playa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hagraba! 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 ¡Sivá, ya sean! ¡Sí, vayate! Siguimos jugándonos para que se la prestaba Siguimos jugando No, ¿Y nosotros qué? No, seguimos jugando a la golosa Yo quería montar A la lleva, a la lleva ¿Jugamos a la lleva? Sí ¿Y cómo se juega eso? ¡Ay, la cucho no sabe, no sabe! Ay, mía, esto se juega así ¿Usted me coge? ¿Usted me coge? Ajá, sí Echete zapatos Dice que los de nombre de pupina tienen que coger Acá, acá, acá La lleva ¡Ay, no, te acarren muy rápido! Casi la mata Pero la mata la mata Dicen que las pupitas son dos veces Dicen que las pupitas hacen dos veces ¡Sí, las pupitas! ¡No, no, no, no! ¡El libro de la... ¡El libro de la mamá! ¡Ven, a más! ¡Ven, a menos! ¡Trac, te acogido! ¡Pero le dice el libro de Peste! ¡Peste! ¡Peste! ¡Ay, no! ¡Me dijeron que las amigas! ¡No, no, no! ¡Yo, no, no! ¡Trac, tres! Trato, traigo, nos da plata y la dejamos pa' otro No, 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 no ¡Trac, tres! ¡Entonces cuatro veces! Cuatro veces, Papupi. Otra cosa, mamá. ¡Quempe, cuempe! Vea, ya, ya cojula, ni... Ya gane. ¡Ay, mejor juguemos otra cosa! ¡Ven a jugar otra cosa porque la Papupi está toda la mala. ¡Sí, sí, la verdad! ¡Juguemos a la salada! Yo soy seco, juguemos y después jugamos a la mamada papá, si no jugamos a la mamada papá, yo me voy, yo me voy, y quien es el papá, el, el, mi papá, el 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 papá. Yo soy la mamá, yo soy la tía. Ah, no, 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 no. El tío. El tío. No, yo soy la hermana. El hermana. El hermano. Yo no soy, yo me caso con mi hermano. El noviven, el hermano, el noviven, el hermano. No, que chaval, que chaval. Vale, no se ríen, su hermano. Ájale, ájale. ah pero asi? siiii si es mas divertido esto es mas divertido esto es mas divertido esto es mas divertido no pero yo lo hago si pero ustedes no ay no yo ya me cansé mucho vámonos para la casa ay mire ahi viene mi hermana ay gloria me va a hacer un zapado usted lo que esta haciendo por aca no 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 llévese la cicla yo le eche candado yo le eche candado y por que me cicla por aca? no 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 maria lo hace a mi papá ay llévese la cicla llévese la cicla si quiere pero no la hice a mi papá pero esta amarrada no señora esta con candado se creen que se la hubieran robado yo se la suelo no es que se la ruevan y eso es que ay se la ruevan si ay no se creyó la mucha plata ya ni давайте ya mi quedin igual a casa ya no parares ya no lo hacemos ya no bueno ya no ya no